Códigos en la tele Y como siempre Con el mono más heavy de la televisión misionera Hola, hola Muy buenas noches Gracias, gracias, gracias Menos cántico Menos cántico y más comida Más para tomar Mucho feliz cumpleaños Pero nada más que eso Ahí queda todo, les cuento A ustedes que están detrás de cámara Bueno, gracias C4.3 Bienvenidos a otra noche de Códigos en la tele Hoy estamos de festejo, estamos de cumpleaños Personal, no de la empresa Así que, bueno, gracias por el saludo Hoy el programa tiene el camino y el recorrido De todos los jueves con dos entrevistados Vamos a hablar mucho de política Pero también de acción Estará sentado con nosotros en el living de Códigos En un momento nada más Chum Barretos, quien fue diputado provincial en su momento Fue dos veces intendente de la localidad de Monte Carlo Y a partir del 10 de diciembre Vuelve a agarrar el sartén por el mango en ese municipio Y obviamente vamos a preguntarle La expectativa, los temores Las esperanzas también que tiene En un contexto muy complejo Donde podrá ser presidido a nivel nacional Por un Massa, por una Bullrich, por un Milley Y depende quién esté Es el futuro que le puede tocar A su municipio y a todos los municipios De la provincia y el país Así que estaremos hablando con él de esto A nivel provincial hay más certezas Porque ya está electo el gobernador Así que por allí no hay tanto Tanta expectativa Bueno, y por otra parte Estaremos hablando con este señor Que ya está siendo atendido por los chicos de códigos Ahí en el living Porque, bueno, le están poniendo el micrófono Todos le están haciendo algo que es imposible Dejándole bello a Roque Gervasoni Picante Gervasoni El picante de la renovación Vamos a hablar de todo A ver qué opina de Milley Qué opina de Massa Qué opina de Bullrich Qué opina de lo que va a pasar en octubre En la provincia y en el país Bueno, de todo, de política Pero también vamos a hablar con Gervasoni De gestión al frente de Lify Institución que hace un año y medio preside Vamos a una pequeña pausa Comenzamos con los brindis Y volvemos para más códigos en la tele Buenas tardes Si buscás el mejor servicio Calidad y ambiente Estación de servicio Adolfo Sartori YPF Adolfo Sartori S.A. Avenida Santa Catalina 5.235 Teléfono 4458822 Llámenos Su consulta no nos molesta Bienvenido a tu origen Un viaje a lo que somos Un camino que elegís vivir todos los días Salvaje Natural Plagado de aventuras y emociones Impregnada de la selva misionera Y la tierra colorada Cuna y refugio Del agua más pura y natural Agua de las misiones El agua de la selva Códigos en la tele Buenas noches Muy pero muy buenas noches Bienvenidos a Códigos en la tele Y tal como lo anticipamos En la apertura Del programa más visto De la televisión misionera O el mejor programa De la televisión misionera En cuanto a política Se refiere Ya está con nosotros aquí El señor Gerbasoni Él es presidente El IFAI Pero no lo trajimos Tanto como presidente El IFAI A quien O tema por el cual Vamos a hablar también De su gestión Todo Pero Roque El amigo Roque Es una de las lenguas Yo no diría lengua Tampoco filosas Diría dedos filosos Porque se manifiesta A través del texto Ahora el hombre En las redes El picante Le dicen internamente En la renovación Cuando hay que salir A bancar una parada Entrás a las redes de Roque Y ahí seguro Que encontrás la respuesta Buenas noches Bienvenidos Feliz cumpleaños Gracias ¿25? Vamos a decir la verdad 4.3 4.3 Intacto estamos Plena adolescencia Sí, se nota El picante Este Este es Picante mismo Pica más Que canzoncillo De lana ¿Qué dice? Mi mejor amigo Roque Gerbasoni Ya empezamos con la falsedad ¿Viste? Borro de lana Borro de lana El término ¿Eso te gustó más? Claro Borro de lana Bueno En el lugar que estás Mejor no te conviene Ese error No, no, no Era por otro motivo Era por otro motivo Bueno Empezamos suave Sí, bien ¿Por qué Milley Fue el más votado? ¿Me dijo alguien sentado acá? Culpa de ustedes Le dijo la gente Ustedes hacen mal las cosas Por eso le votamos a Milley No, yo creo que Milley Es un poquito la expresión Del voto bronca Hay que entender El escenario En el que estamos nosotros Pero yo siempre insisto Si yo miro la foto De hoy Estamos complicados Pero yo quiero ver La película La película Donde pasaron cuatro años De Mauricio Macri De Cambiemos Y la misma gente Que hoy se ofrece Como salvación Es la misma que estuvo antes Y que estuvo en el 2001 Que fue peor Entonces Milley Fue un poquito La expresión de eso Y la expresión De la ausencia también Porque las PASO Son una interna partidaria La gente no le presta Mucha atención O no le da mucha importancia Y me refiero Al capítulo 2019 Cuando en las PASO Parecía que La fórmula Fernández Fernández Arrasaba Por una inmensa mayoría Y en primera vuelta Esa diferencia Se achicó mucho La gente fue a votar Yo creo que la gente Va a ir a votar Hay 11 millones de personas Acá más o menos Un 13, un 15% Que no votó Que va a ir a expresarse Por una o por otra opción De un lado Vos tenés Dos candidatos Que te ofrecen Garrote y ajuste Y de otro lado Tenés un candidato Que te está ofreciendo La posibilidad De con mucho esfuerzo De seguir teniendo Un país Que sea inclusivo Un país Que piense en el otro Que piense en el que Está en una situación Realmente desesperante Porque es así La realidad hoy Nos muestra eso Que mucha gente Quedó por debajo La línea de la pobreza Bueno Tratando A través de medidas Que se están haciendo Y que se proponen Para adelante De que mejore La calidad de vida Del argentino Del misionero También Estamos incluidos En eso Vos decís que hoy El votante Está analizando Eso que decís Vos digo porque Nadie tiene una cámara En el cuarto oscuro Pero la presunción Se indica Que hubo dos extremos O sea Una presunción Y un dato concreto Los extremos De los votantes Muchos jóvenes Que acompañaron a mi ley Por lo menos Eso es lo que Lo que se presume Y mucha gente mayor De la zona rural Y ahí Traigo el ejemplo De misiones Por ejemplo Alberti Los Elecho Alba Posse Campo Ramón Campo Ida Zonas rurales Donde ganó mi ley O sea El colono Y el joven Yo creo que la gente Vostó en contra de la política No a favor de No a favor de En contra de la política Tipo la época La alianza Pero exactamente El que se vayan todos Nosotros ya probamos eso Yo creo que En la primera vuelta Realmente se van a expresar Qué es lo que ellos Pretenden como modelo Mi ley ya les dijo Que misiones le interesan Porque jamás Habló de misiones La única vez Que hablaban de misiones Fue para decir Que van a Terminar con esto De regular el mercado A la yerba mate Y que van a despedir A todo aquello Que tenga que ver Con empleo público De origen nacional Un pequeño debate Que tuve con un chico Que es albañil Y trabaja En la obra Pública Vivienda De proa A través de una empresa Privada Que venga mi ley Y que se le pregunten Si viene mi ley Se termina tu laburo Y se quedan pensando Porque esto es repetir Por ahí cosas Que te imponen Ni siquiera de acá De afuera Es el modelo Bolsonaro Son modelos repetidos Que están tratando De inculcarnos Y no viene de ahora Esto viene Desde la época De los militares Se profundizó Con Menem Con la alianza también Son modelos Que vienen A poner de rodillas A un país Pero No te indico Como responsable Pero si como político No hay una autocrítica De la clase política Llámese Cambiemos Frente de todos Unión por la patria No hay una autocrítica De decir Pucha Nosotros Generamos el espacio Para que venga este monstruo Monstruo entre comillas Yo estoy de acuerdo Que si Nosotros Las valencias Que tenemos Tienen que ver siempre En lo mismo Con el plano económico Las provincias Dependen mucho De como se mueva La economía del país Es una pelea Que nosotros tenemos Constantemente Con el poder central Por ahí No somos parte De lo que pasa A nivel nacional Porque Misiones Se conforma casi Como una isla Muy criticada A nosotros Por la forma En que manejamos La economía Aquellos que no quieren Pagar impuestos Nosotros Decimos que la única manera De poder devolver Cosas Al misionero A través de impuestos No hay otra Nos mantenemos Como una suerte De isla Pero si nos impacta También esto Cuando se va Al kilo De asado A 5 mil pesos En el supermercado Es un problema Que nos golpea A nosotros también Pero tenemos alternativas En nuestro mercado Concentradores Vamos a encontrar Dos kilos y medio De asado A 4 mil 800 pesos Eso no es el mismo precio O sea Misiones Tiene mecanismo Como para ayudar Al que la está pasando mal Los mercados Concentradores Las ferias francas Los ahora Los programas ahora Son impresionantes Ahora pan Ahora carne Puedes pagar Puedes pagar Puedes pagar la patente De tu auto Puedes comprar Electrodomésticos O sea Es muy importante Lo que está haciendo Misiones también El tema Que no alcanza Monos Che mono Che mono Yo no sé Como venís vos Con el tema De los candidatos Nacionales Si te gustan Los amarillos Si te gustan Los rojos Los verdes Esos que dicen Que son todos libres Yo lo único Que te digo Es que si ganan Los del peluca Hasta el IFAI Te van a querer Privatizar papá No importa Que sea acá provincial Igual le van a buscar La vuelta Ya que tu laburo La verdad que Con el mono Todo bien Pero con los parientes El mono Mucha bronca Con los gorilas Che no se tomen En serio Loco Yo con mi ley ¿Sabes qué? Mi mejor amigo Mi ley El uno El peluca Digo por las dudas Si ganas ¿Viste? Por ahí Me quiere caer Con un hachazo Acá en mi cabeza Ya sabés Estamos viviendo La dictadura Del peluca Hay un peluca En Buenos Aires Un peluca por acá Lo que pasa es que No va a ser Solo con Con la clase dirigente Va a ser con todo O sea Ahora Hace poquito Salió una resolución De una jueza Que lo obligó A disculpar Si hay un informe Psicológico Que dice Que el hombre Tiene episodios De violencia Es el riesgo Que nosotros Estamos No estamos viendo Estamos poniendo A un hombre Que tiene episodio violento O están queriendo poner Al frente de un gobierno Es una locura Esto nosotros Lo sabemos Lo vivimos Alguien que no tiene El poder construido Que no tiene una cámara Diputada o senadora A su favor ¿Cómo va a sostener el gobierno? Yo lo que planteo Más que sus ideas Que muchas de ellas Evidentemente la gente Está de acuerdo O algunas Está de acuerdo Es el tema Del desconocimiento El desconocimiento De las provincias El desconocimiento Del rol de la educación Pública El desconocimiento De la salud pública Me parece Por ahí viene el problema Más que Las otras ideas Que tiene revolucionarias Es el desconocimiento Sobre temas Centrales Del país La incidencia De los grandes Formadores de opinión Que son los grandes medios Incide mucho Incide mucho Porque la gente Mira esa pantellita Ahí La cajita Oigo yo Y toma determinadas cosas Y no analiza A ver ¿Cuánto sale Una cámara De terapia intensiva En un hospital? Pará Pará Te voy a salir Al cruce ahí Porque Todos los medios Lo están pegando Sin embargo El tipo Bueno Voy a esto ¿Cuánto sale Una cámara De terapia intensiva? Hoy Un día Dos palos Ah ¿Cuánto sale En terapia intensiva? Dos palos ¿Cuánto sale? A vos te sale Si te vas A una cámara De terapia intensiva Por día Dos palos Vayamos a un ejemplo Más simple Que me decía un médico El otro día Un yeso 100 mil pesos Bueno Vos podés pagar No Hoy tenés la salud pública Que te lo da Gratis O sea Y esto no es Populismo Esto es un derecho Vos querés educarte Los chicos De la facultad O verás Los que están estudiando No verás Si Que me lee Que me lee Que me lee Viene me lee ¿Qué pasa? Se cortan los fondos Para la universidad pública ¿A dónde van esos chicos? ¿A formarse a dónde? ¿Tienen que pagar? ¿Tienen que volver a su casa? ¿De dónde vinieron? Esa es la realidad Que nos están viendo Porque esto Te insisto Del que se vayan todos Lo vivimos Y fue un desastre Yo no quiero ver un país Con 32 muertos de nuevo Con sangre en la calle Con violencia Con una depresión tremenda Como la que tuvimos ¿Y quiénes salen a bancar Los trapos de vuelta? Nosotros Siempre Un gobierno nacional Y popular A tomar la rienda A bancarse el incendio Porque lo que está pasando Porque lo que está pasando hoy Es un incendio A nivel nacional Pero no es la foto Insisto Viene prácticamente De hace 10 años atrás Y hablo de los dos últimos años De Cristina Y no hay lugar No hay lugar Para la sorpresa Digo esto Porque igualmente La gente La que va a elegir Y el 10 de diciembre Hay altas posibilidades De que asuma Hablando de mi ley No en este caso No hay posibilidad También A que no sea Todo como se vende Digo Pasó con Macri Vayamos con Menem Menem ¿Cómo dijo Menem? Si yo hubiese dicho Lo que iba a hacer Nadie me votaba ¿Qué pasó con Macri? Era el anti Plan social Y fue el hombre Que más planes sociales Dejó en el país O sea Yo creo que la gente No entendió algo Tanto como Bullrich Como Millet Están diciendo lo mismo Lo dijo Bullrich ¿Cómo salimos de esta Con la plata de los argentinos? O sea Asume Bullrich Asume Millet Sonaste Tus ahorros Los que vos tengas Van a pasar A un bonex A 20 años Y tu platita La perdiste Diríamos 20 años No sabes cuánto va a cotizar Si tus hijos Lo van a cobrar Si tu nieto Lo van a cobrar Te lo están diciendo En la cara ahora La única plata La única forma De salir De esto Es con la plata De los argentinos Ambos te están diciendo Lo mismo Un corralito Murió tu plata Y arrancamos de cero Ya lo vivimos Bueno hablamos mucho De masa Perdón De Millet Vamos a hablar Un poco de masa También Y también Qué pasa con Bullrich Que le mencionaste Cómo queda ella Entrampada Por ahí Entre un extremo Y el otro Pero aún Una pequeña pausa ¿Te quedás? Sí, sí ¿Te quedás? Como es mi cumpleaños Acaba de haber picada Brindis Trajo algo usted Para colaborar Porque era la canasta No sé si la hizo Hicimos a la canasta Sebastián trajo la canasta Pausa Y seguimos en COVID-2 El INCADE tiene un universo De posibilidades Para que apueste con conciencia A tu educación Tecnicaturas superiores En programación E innovación tecnológica Marketing y publicidad digital Administración de empresas De recursos humanos O comercio exterior Y administración aduanera Convertite en el líder que soñás Con validación con la universidad De siglo XXI Pasantías remuneradas Continuos talleres De innovación tecnológica INCADE La Rioja 1795 Esquina Félix de Azara Seguimos en COVID-2 En la tele El hombre no se fue Hubo una fuerte discusión Con el mono Ideológica Hacía tiempo que no Veía una discusión De esa manera El mono casi sale De la pantalla Y casi hubo golpes Estuvo brava la cosa No es con el Con la familia Con la familia El mono Bueno pero él Te molestó cuando dijo Que se dio vuelta con Milley Ahí no te gustó mucho Bueno Hablamos de masa Pero muy breve Bullrich Quedó ahí En el medio Porque es Muy blandita Cerca de O muy dura Si lo comparas con masa Y muy blandita Si lo comparas con Milley Quedó ahí como que Perdió la La personalidad política No solo eso Perdió el respaldo De la UCR Yo creo que la UCR Se retiró Estamos viendo Figuras importantes De la UCR nacional Que se han retirado De este escenario De elecciones Donde habría que apoyar A Patricia Bullrich El caso de Lilita Carrió Por ejemplo O el Freddy Storani Que es un clásico Le dieron el pasito Para atrás Y creo que no acompañan Eso fue explícito Y yo creo que La reta Lilita le dio una mano A Patricia La reta está más cerca Y lo veo así Yo de masa Que de Patricia Por lo menos El electorado Se presume de eso Yo creo que la política La política pura Se va a defender De esto que propone Milley Que es la anarquía En su momento La política se va a defender Ahora La política se va a defender Y con esto hablamos de masa ¿Pero va a aprender? Ojalá aprendamos todos Ojalá aprendamos todos De lo que está pasando De llegar a una instancia En que la gente Nuevamente se arque Porque esto es cíclico Y vuelvan con esto De el que se vayan todos El que sufre El que la rema Todos los días Lamentablemente Si nosotros elegimos El modelo El que se vayan todos Estamos eligiendo El modelo De la timba financiera O sea Porque los que propician Esto son los de la timba Los de los grandes medios De comunicación No hablo de los que trabajan A pulmón Que están en las provincias Que las reman Que son objetivos Sino aquellos que Vos mirá la tapa de Clarín Yo miraba la tapa de Clarín De ayer Y es igual A la tapa de Clarín De cuando pasó Lo que pasó Con Menem Cuando empezó Todo la vaca de Menem Son las mismas tapas Estamos hablando De las mismas cosas Son repetitivas Los formadores Los grandes formadores De opinión Que si vos mirás Analizás Creo que lo conté El otro día Desde que te levantás Hasta que volvés A tu casa Todo lo que vos haces Tomás una autovía Pagás un peaje Prendés la luz Usás el gas Son doce familias Doce familias Que manejan todo Eso es Lo que realmente Se beneficia Con esto Que se vayan todos Con la timba Bueno Y Massa ¿Cómo lo ves De acá a diciembre? Desde la teoría Tendría que crecer En cuanto a votos Fue una estratega Un creador de alianzas Supo cuando retirarse Supo cuando volver Cuando fortalecer Supo apoyarse En los gobernadores Para esta Que fue muy importante Supo hablar De lo que nosotros queremos De un gobierno federal Ojalá se cumpla Cuando hizo su primera remitida Fernández también Prometió gobierno federal Exactamente Eso estás diciendo Cuando Fernández vino Por primera misión ¿Te acuerdas que creó La capital alternativa? Sí O verá era una Nunca vino Nunca se juntaron Yo estuve en la primera reunión Y le dije Espero que no sea como siempre Que nos piden el voto Y mañana se olvidan de nosotros Eso pasó Todos buscamos un gobierno federal Porque en realidad Desde el encuentro El arroyo de la China Cuando se juntan Realmente los que eran federalistas Es lo que nosotros propugnamos Y queremos Y Misiones tuvo un rol Muy importante en eso Y creo que hoy Misiones Vuelve a tener Un rol protagónico Ojalá las cosas salgan bien Ojalá más se siga creciendo Que viene creciendo Patricia se ha congelado Llegó congelada En el escenario Entrampada En poder dar un discurso Que le llegue a la gente Su última Aparición en TV Realmente fue espantosa Porque nadie entendió Lo que ella quiso explicar O sea ¿Qué modelo quiere Patricia Bull? No tiene idea Lo único que sé Y vuelvo a insistir Tanto con Bullrich Como con Milley Tenemos asegurado El garrote Y el ajuste Y lo digo también Por aquellos que Están en los movimientos sociales ¿Sí? Que creen que Hoy jugarse con Bullrich O jugarse con Milley Puede ser una alternativa Van a tener Garrote y ajuste O sea Olídense de los planes Olídense de un gobierno Que los apoya Yo creo que los movimientos sociales Tienen que reconvertirse Por eso mi desencuentro Con el MTR Yo quiero que ellos Vayan a la chacra A producir Como está haciendo La Darío Santillán En San Pedro O como está haciendo Y hay que reconocer Una pequeña parte Del movimiento de Vita Que está yendo a la chacra Se está reconvirtiendo En productores Ese es el objetivo Si vos tenés mano de obra Garantizada Loco Vamos a producir Te saco un ratito De la política Hay mucho para hablar De masa De la relación Que le conviene A los misioneros Pero Vi un documental Me va a matar a balanda Porque me salgo Totalmente de guión Esos días En Japón Plantan Verduras Tomate Rúcula En las veredas Así En las plazas ¿Por qué no hacemos Algo así acá Que tenemos buena tierra? Le agregamos a las flores Algo de Y la gente va La gente común Puede ir Sacar su tomate Su zanahoria Vi que plantan En las plazas Yo vivía En Sarmiento Y General Pasto Cuatro meses Estuve viviendo ahí Hasta que te echaron Y tenía dos canteritos Así No escuchó Sí, no Siempre me echó Tenía dos canteritos Así Y tenía repollo Chicoria Zanahoria En los canteritos En el centro Muy loco, ¿no? Pero Esto lo hablaba El otro día Con un referente De tierra Le decía Tenemos que saber Los espacios Que tenemos En la ciudad Que están ociosos Y que nosotros Podemos Podemos ir Con la gente A sembrar A cultivar Comida Hablo de alimentos Yo insisto mucho Con Algo que decía Perón El argentino Tiene que ser capaz De producir Al menos lo que consume A mí me llamó La atención Avenidas completas Tenían su Su espacio Para caminar Sus flores Pero había un espacio Todo con verduras Lo que hicimos El otro día En el mercado Concentral dorado 1500 kilos Tomate Hecho en Misiones Vi la noticia El tomate Tiene un gran problema Que es nuestro suelo Que no es autóctono Claro ¿Qué hacemos? Semi hidropónico La producción de tomate Es espectacular Hay quienes están haciendo Hay quienes están haciendo En raíz de tutia El tomate Tiene una producción tremenda Se injertan El tomate En la raíz de tutia Y es un tomate Maravilloso Lo mismo que el morrón Misiones Tiene que auto Abastecer los mercados Todo lo que entra Al mercado central Que dicen Mendoza Mar del Plata Corrientes San Juan Tiene que desaparecer Tiene que decir Misiones 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 Porque tenemos La gente Tenemos muy buena gente Tenemos Muy poca cosa Que no se puede producir acá Es el cambio Es el click La gente de Roca Hizo el click Se dio cuenta De que puede vivir Que puede ser comerciante De la verdura Se dio cuenta de eso Y lo hizo También en Olegario Andrade Viven de eso Entonces hacer el click Bueno ¿Cómo están los mercados Concentradores? Moverá El Dorado Muy bien Y realmente Y posadas Y posadas Son fundamentales En este tiempo En que la gente Busca precio y calidad Me gustaría Y lo digo Yo personalmente Roca es Gero de Sony Cuatro más Uno en Itambeguazú Uno en San Vicente San Vicente Otro en Iguazú Y otro en Jardín América Entonces vamos cerrando Una suerte de anillado Porque ¿Qué pasa ahí? Los productores Vienen a nuestro mercado Nosotros los potenciamos Les damos insumos Les damos plantines Semillas Crece la producción De ellos Y ellos vuelven A los mercados Ellos están de martes A sábado El feriante Viene una vez A la semana Pero esta gente Lo tiene que hacer De manera más intensiva Porque tiene que tener Verdura para toda la semana Entonces tener más Mercados concentradores Va a hacer que crezca Más la producción No puede ser que Iguazú no tenga Un cinturón verde O sea trae verdura De roca O de Brasil a veces Para la actividad hotelera Que tiene que ser muy alta Ellos tienen que producir Lo mismo que Jardín América Concentrar Y en Ruta 12 En ese punto La producción San Vicente San Vicente Tiene muy buena producción En el Soberio En San Pedro En 2 de mayo Concentrada en ese lugar Iguazú Va a ser un barrio De 40 mil personas Cuando termine de hacer Las doscientas y pico De manzana Para un lado Las doscientas y pico De manzana Para el otro Es impresionante Se va a unir Con Iguazú Entonces vos tenés Un potencial terrible Estamos haciendo Una plantinera Con eliproba En lo que es Al costado El acceso al hipódromo Una plantinera Para tener Plantina de verdura Para que la gente Plante para poder Ir armando A poquito El cinturón verde De posada Producir alimentos Insisto con eso Es muy importante Los mercados Concentradores Van a potenciar La producción de alimentos Te traigo A la política 90 Para después Sí cerrar Con el balance De la gestión En el IFAI ¿Por qué crees Que es importante Que para ustedes Para la renovación Para la provincia Desde su óptica Que gane masa? Creo que Coincidimos De alguna manera Los objetivos Cada vez que nosotros Hemos solicitado Hemos pedido apoyo Al que es hoy Ministro de Economía Lo hemos tenido Hemos encontrado Respuesta Hubo eco A uno de los escenarios Más difíciles Él buscó la forma De bancarnos De bancar a Misiones Entonces hay una reciprocidad Lo hemos comprobado Y bueno Gracias a Dios Hasta ahora dio resultado Entonces me parece Que eso se va a potenciar De alguna manera Coincidimos en algunos aspectos Y hablo de la cuestión Filosófica Nosotros Siempre estamos En defensa De nuestra gente No de los mercados Bueno ¿Y qué me puede decir De los candidatos De tu espacio Del Frente Renovador? Yo una excelente persona Carlito Súper comprobado Diríamos Más allá Pero a mí no me sirve Que sean buenas personas A mí me sirve Que sean capaces Son capaces Carlos ya lo demostró El colo también En su gestión He tenido compañera Ah no El colo es grandote El colo sí Re capaz Yo con el colo No me meto El colo tiene un trabajo Un trabajo social Que nadie conoce El colo En la pandemia Cuando había gente Que era de su entorno Que la estaba pasando mal El colo Se remangó Loco Y se puso a trabajar Los CAIs Son personas muy humildes Y son muchos Y él se ocupó De eso Que nadie se ocupaba En ese momento De juntarlos De conseguir alimento Darle trabajo La peleó junto A la gente De su palo Y después lo demostró Políticamente Que el tipo Tiene capacidad Las compañeras Que van Yamila Ruiz Sonia Rojas Han demostrado Su valía en la cámara Con su militancia Realmente tenemos Adriana Besos También tiene unos hermosos cuadros El compañero Arrúa Que es un militante Que no para Arrúdita Desde que lo conozco Yo diría Que empezó a militar El tipo Él es el Arrúa Que trabaja Él es O el otro No la una No la una Sí, sí, sí O el palo Solo que uno toca música Y el otro no Bueno ¿Es el talón de Aquiles De masa La inflación? Sin duda Porque mostró cintura Le sacó plata A los árabes Para pagar al fondo Es Yo digo Uno de los pocos tipos Que se junta con los chinos Y no se enojan los yanquis Se junta con los yanquis Y no se enojan los chinos Se junta con los árabes No se enojan O sea Tiene una cintura Diplomática Muy importante Ahora La inflación ¿Sabes que la inflación No depende solamente de masa? La inflación depende de la timba ¿Quiénes son los formadores de precios? Pero él es el ministro de economía Y la gente lo mira a él Vuelvo al principio ¿Quiénes son los formadores? Sí Bajó la carne Dicen en el mercado central de Buenos Aires ¿Dónde bajó? En la góndola acá ¿Bajó? ¿No bajó? Los formadores de precios Son el gran problema La coyuntura para mí Es un proceso inflacionario Y lo que vos tenés que hacer atrás O sea Uno puede dejar a la gente sin plata Tenés que salir de nuevo A generar divisas A poner más plata en el bolsillo Eso está generando siempre inflación Tiene que ver con dos cosas La timba del dólar Vuelvo a insistir Son las mismas personas 12 familias Y la timba de los formadores de precios Que de vuelta son Más de cuatro familias De las grandes empresas Como Molino y todo lo demás No son Son los formadores de precios Bueno, la última No tengo más tiempo Roque Gracias por tu presencia El IFAI Año y medio, ¿no? Año y medio Año y medio de mandato ¿Cómo está la situación? Bien Bien, contento Vamos a seguir desarrollando Lo que venimos haciendo ¿Relación con los productores? Sí, bien, excelente Me encanta Me llevo muy bien con la gente Me encanta estar en el territorio Siempre agradecido Porque en un momento difícil de mi vida Cuando yo era laburante Me recibían en su casa Nos alojaban 15 días, un mes Trabajamos para ello Igual haciendo líneas rurales Pero nos cuidaban mucho La verdad que gente maravillosa Lo mejor que tenemos Es la calidad de ser humano Que tiene el misionero Bueno, talón El mono me parece que... Aro, 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 aro Y que se venga la segunda Ayer pasé por tu casa Y me tiraste con una flor La próxima vez Dame un puestito En algún mercado Por favor Yo voy a tatañarme en buche Y si, ¿no? ¿Qué querés? Tengo que vender mis bananas, chamío De mi distribuidora ¿Vos sabés? No, no, no Mirá que hay mangazos Pero es muy original, ¿eh? Esto es original ¿Quién le vende banana, viste? Ya tenemos mucho Que nos venden bananas, mirá ¿Eh? ¿En buen estado o...? No, bueno No, más o menos Banana podrida Bueno, estuvimos hablando con Roquecero A Sony Quien ya está preparando el contrato del mono Para un puesto en el mercado ¿Dónde sigue el trasnocho? No sabemos todavía ¿Balanda el que paga todo? Ah, bien Balanda está manejando Así que te sumás Sí, obvio Bueno Seguimos en códigos Tenemos un invitado más Así que vas a tener que esperar Mientras eso picamos algo Comemos algo Y después sigue acá Hasta el año que viene no para Traje martillo que está ahí Pausa Y seguimos con más códigos en la tele Y ya está el próximo invitado Gracias Roque En equipamiento para oficina La calidad está en Carlos Estación Cinco décadas de excelencia En servicios con soluciones a su medida Sillas, sillones, muebles Máquinas y accesorios Cortinas Luxa Flex La respuesta justa a cada necesidad Carlos Estacioc Donde la calidad cuesta menos de lo que usted piensa Ladies and gentlemen Let's get ready to rumble Ladies and gentlemen Let's get ready to rumble 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 Seguimos en Códigos en la tele. Estaba pensando, por fin se jugaron con una buena agua. Agua de las Misiones, así que gracias a la gente Agua de las Misiones por acompañarnos. La verdad, y esto lo es porque sean amigos de la casa, realmente para mí es la mejor agua. Lejos, el agua más rica de las aguas minerales que tenemos en Góndola. Buenas noches, bienvenido Chum Barreto. Buenas noches, gracias por la invitación. ¿Sigo hablando del agua o le presento a la invitada? Estamos con Chum Barreto. ¡Agua de las Misiones! Dice la ciencia que es una buena agua. Ex-intendente de Monte Carlo y nuevamente a partir del 10 de diciembre intendente de esta localidad. Dicen que los hombres son los únicos animales que no tropiezan con la misma piedra, pero vos vas dos veces, pero vos ya vas por la tercera piedra. Dijimos, ex-diputado, intendente, electo. Contame, ¿cómo transitaste este momento de campaña volviendo a la intendencia? Bueno, en principio, desde el 2021 que termina mi mandato, tomé la decisión un poco de estar en el llano, la necesidad de estar un poco con la familia. Para mí fueron muy pesados esos cuatro años, muy lindo, pero viajar casi todos los días... A los cuatro años diputados viajando a posadas todos los días, le sumás seis años de intendente, ¿no? Exactamente. Entonces necesitaba una pausa para atender mis cuestiones particulares, pero sobre todo para la familia. Esto es muy desgastante, me apasiona, pero desgastante al mismo momento. Y me permitió durante estos dos años casi acompañar el equipo del cual soy parte, que es el equipo municipal que gobierna en este momento Jorge Lobato, pero me dio un aire como para, de alguna manera, acompañar y descansar, por lo menos, de la actividad institucional. ¿Y cómo te ves para el 10 de diciembre? ¿Ya viendo los números del municipio? ¿Viendo qué pasa a nivel nacional? ¿Quién puede ser presidente? Bueno, acá en la provincia ya hay una certeza porque ya tienes el gobernador. Bueno, tanto como el municipio y la provincia no hay mayores inconvenientes. En ninguno de los dos hay problemas en la transición, ya que Pasa Lacua en este sentido es parte del gobierno provincial y yo soy parte del gobierno municipal como parte de un equipo. Lo nacional, obviamente, que es muy preocupante para quienes tenemos una ideología diferente a quien ganó por poco estas pasos. Y decir, bueno, si bien fueron tercios, casi empate, ¿no? Nos preocupa, sin duda, que una gran parte de la sociedad pueda ir hacia la ultraderecha, si se quiere, ¿no? Y con respecto, sobre todo, por lo que viene proponiendo mi ley y que, bueno, para quienes son más jóvenes, probablemente no estén muy preocupados por la salud pública, por la educación pública, por las medidas fuertes que quieren tomar y eso, obviamente, que sería un cambio de rumbo enorme. Dijiste algo importante que hasta ahora nadie ha dicho. Dijiste algo que tiene que ver con la cuestión etaria, con la generación. Quienes nacimos en un hospital público, fuimos a una escuela pública, primaria, secundaria, universidad, vemos con otra lente, con otra óptica a lo público, ¿no? El adolescente que recién se inicia en todo quizás no tiene esa valoración. Ni tiene que tener la valoración, porque tiene otros problemas, tiene otra realidad. No podemos ni siquiera culparlos o enojarnos. Los jóvenes que tienen 18, 19, 20 años... ¿Está la sociedad y la clase política a demostrarle la importancia de esto? Totalmente, sí. Y nosotros tenemos que ser lo suficientemente inteligentes, ingeniosos, de no tirarle la verdad, o nuestra verdad, por lo menos lo que creemos, a nadie, ni enojarnos por quien vota diferente. Tenemos dos situaciones. Una, la franja etaria, que quiere resolver otros problemas. ¿Cómo voy a estudiar? ¿Qué voy a trabajar? La estabilidad. Porque ve muchos problemas en este tiempo. Quien tiene 23, 24, 25 años, quien en algún momento le votó al macrismo y salió mal, después votó a Fernández y volvió a salir mal, y no está teniendo esperanza, encuentra una tercera posición. Ahí está nuestro ingenio de decir, bueno, ¿cómo encontramos al gobierno hace cuatro años? Lo difícil que es volver a causar después de una pandemia, de una guerra, de los conflictos mundiales que hay, es realmente muy difícil. Y los jóvenes, ¿qué problemas pueden tener un joven de 18, 20, 22 años con la salud pública si es que no tienen todavía mayores responsabilidades? No tienen experiencias con ese... mayores responsabilidades, como tiene un papá, una mamá, alguien que tenga 30, 35 años, tiene otras responsabilidades, ¿no? Así que, bueno, de ninguna manera podemos enojarnos, sino que hay que generar conciencia. El trabajo es pedagógico, ¿no? Totalmente. ¡Mono! ¿Qué haces, chum, papá? ¿Cómo andás? Tanto tiempo, vieja. ¿Chum, ya guá? ¿De dónde salió ese apodo? Viste que si vos no tenés apodo, no podés ser el mismo intendente, pocha mío. Así tipo negro, caco, pipo, lalo, lula y no sé qué cosa. Bueno, caco... Voy yo, nene, todo el intendente. Salvo honrosas excepciones. Como vos, por ejemplo, que sos mi mejor amigo de toda la vida. Y sí, nos conocemos hace mucho tiempo. Sí, hace mucho tiempo. Espero que después que yo no me vaya no diga nada feo. Bueno, no te garantizamos eso, no te garantizamos. Ahora, ¿es cierto, eh? ¿Tenés que tener apodo para ese intendente? Parece que sí. Yo tuve muchos problemas, en realidad. Porque nadie me dice por mi nombre. ¿Chum? Claro, tuve que hacer una presentación en el tribunal electoral para que acepten que vaya Chum bien grande en la boleta. Bueno, es que se ve eso. Negro, caco, gordo, lo que sea. Ocupan como marca. Exactamente. Y nadie me dice por mi nombre que es Julio César. Ni me doy vuelta en la calle. Si alguien me dice Julio, para mí no. Es Chum. Es Julio César, ¿eh? Sí, no. Romano y techo. ¿Y por qué Chum? Exacto, le retomo la pregunta al mono. Chum me puso mi abuela. Me bailaban mis primeros meses sobre su regazo. Mi abuela es paraguaya. Y me cantaba, me tarareaba la polca paraguaya, ¿no? Chum, 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 chum. Y desde ahí me empezaron a decir uno Chum, otro Chum, otro Chum. Y me quedó Chum. Sí, todo el mundo me dice de la misma manera. Es una marca el tema de los apodos. Porque una vez que te lo ponen, no hay forma. Y me re-identifica. Sí, ya es algo habitual. Bueno, hay un caso que lo contó Valero Torres, habría que preguntarle si fue tan así, pero ¿qué le pusieron mal en el carnet de conducir? Le pusieron Valero. Y bueno, tuvo todo un tema. Le cambiaron el nombre. Claro, porque tanto tenés el apodo que... Bueno, hablemos de política nuevamente. ¿Hablaste con Pasalacua? Sí. ¿Las expectativas que tienen para el 10 de diciembre? Sí. Porque se te terminan las vacaciones. Totalmente, sí. Bueno, todo un desafío para el nuevo gobernador. Sobre todo en la situación que está el país y ante la incertidumbre de lo que puede llegar a pasar en octubre y eventualmente en noviembre, ¿no? Gane quien gane es un panorama difícil donde va a tener que hacer un trabajo de mucha austeridad. Ya le tocó una mala época donde pudo navegar con muchas dificultades nacionales, ¿no? Y que lo supo hacer, Pasalacua. Pero ahora la agarra yo creo que con otra experiencia, ¿no? Con otra dinámica. La provincia está muy ordenada. Y eso ayuda a poder encarar obras, servicios, proyectos con un poco más de certeza. Pero con mucha preocupación. Yo creo que vamos a tener un año difícil, un fin de año difícil. Es un comienzo muy difícil donde, bueno, va a tener que ser muy cauto. Pero, bueno, tengo muchas esperanzas puestas en él. Creo que es un hombre que tiene un sentido muy federal. Y eso está bueno, que un gobernador pueda conocer a lo largo y a lo ancho la provincia de Misiones y que los recursos de la provincia puedan también distribuirse de la misma manera. Ahí dijiste algo muy importante. Porque estos cuatro años que le tocó al ser diputado, de los cuales un par compartió con vos, se dedicó a recorrer la provincia. Despojado de esa responsabilidad de que el intendente le diga, necesito un puente, necesito un acceso, que el director le diga, necesito un techo nuevo para la escuela. O sea, despojado de esa responsabilidad, desde el rol de diputado, pudo, imagino yo, conocer un poquito más las necesidades y las expectativas del ministro. Se dedicó a conocer y a escuchar que es tan importante en la política, ¿no? Que generalmente al político le cuesta mucho uno de los problemas que tenemos. Muchas veces en distintas, tanto concejales, intendentes, gobernadores, presidentes, generalmente nos cuesta hacer una reunión de gabinete o con la gente en un barrio, queremos hablar nosotros y creo que tiene que cambiar la metodología de poder escuchar para saber qué es lo que está pasando en el pueblo, en distintos lugares. Bueno, tanto necesita ser escuchado el misionero, el argentino en general, que mira lo que pasó en las elecciones. A nivel provincial votó una cosa, tanto ahora en las PASO como para gobernador e intendente, y a nivel nacional votó otra cosa. Y sorprendentemente con respecto a eso, hay políticos que se enojaron con la gente, como que si la gente tuviera la culpa de haber votado diferente, cuando después, primero te votó a vos, la alegría de que te voté a vos, ¿no? Que crea en vos, pero si después votó diferente, alguna razón hay. Hay que ser media culpa, ¿no? ¿Qué está pasando en la sociedad, en el Estado, o provincial, o nacional, o municipal? Hay que saber leer el resultado. Bueno, recién decía Gervasoni que es un picante, decimos, de la política, porque siempre que hay alguna cuestión polémica, él sale a través de sus redes a escribir y a plantar postura. O sea, no siempre en representación de la renovación, sino a veces postura personal, pero siempre tiene algo para decir. Y él decía, hagámonos cargo de lo que nos toca, nosotros generamos este espacio para que lleguen estos outsiders. Sí, nuestra responsabilidad es un poco municipal y provincial, ¿no? Ahora, las políticas nacionales las dictan otras, y yo creo que el mayor reclamo en este sentido del voto fue de una política nacional. A la pérdida del rumbo, a la pérdida de respuesta, en la realidad de la gente que le cuesta horrores llegar a fin de mes, con una inflación que supera el 100%, hay que hablar con 10 asalariados nomás. ¿Cómo llega a fin de mes? ¿Cómo paga la luz? ¿Cómo sube la mercadería cuando va a un supermercado? Cuando yo hago las compras. Y la verdad que me agarra tristeza cada vez que salgo los días sábados que voy entre mate y mate con mi señora, es tremendo. Vamos a hacer una pequeña pausa, ¿te quedás? Habló algo clave acá, que vamos a salir un poquito de la política, vamos a ir en el día a día. ¿Cómo están los precios en Monte Carlo? Porque es increíble la variedad de precios que hay entre un supermercado de posadas y uno del interior. A mí me toca también a veces ir a Oberaz en las compras, y es impresionante, no entiendo por qué esa diferencia. Pero hablamos de eso, hablamos del día a día y también del perfil que le quiere dar Chum Barreto a su nueva gestión tercera ya como intendente de la localidad de Monte Carlo. Pausa y seguimos. En equipamiento para oficina, la calidad está en Carlos Estación. Cinco décadas de excelencia en servicios con soluciones a su medida. Sillas, sillones, muebles, máquinas y accesorios. Cortinas Luxaflex. La respuesta justa a cada necesidad. Carlos Estacioc. Donde la calidad cuesta menos de lo que usted piensa. Recién hablábamos con Chum Barreto sobre los precios, lo difícil que es llenar el changuito todos los meses. Más allá de eso, ¿cómo lo ves a masa? Porque la gente ahí es donde se acuerda y no de buena forma de masa cuando va al supermercado, por ejemplo. ¿Qué chances le ves de revertir esta situación en este complejo escenario inflacionario? Yo veo con posibilidades. Yo creo que es un hombre capaz, masa. Hay que tener en cuenta que en los pocos meses que estuvo, casi un año me parece, no es sencillo revertir varios años de malas decisiones. Y creo que es un buen piloto de tormenta, creo que tiene capacidad, tiene experiencia y me parece que es un hombre que tiene el discurso correcto en este momento. Que es un discurso no confrontativo, que puede aunar distintos sectores. Y en este momento nosotros necesitamos un gobierno de coalición por lo menos por 50 años. Argentina necesita disminuir la grieta, menos roce, menos ataques, menos conflictos como tenemos en este momento. Necesitamos pacificar la Argentina. Y me parece que masa en este sentido es el hombre correcto. Y a mí, vuelvo a preocupar, me preocupa mucho nomás lo de mi ley, ¿no? Y me parece que en ese sentido nosotros quienes trabajamos en esta línea debemos hacer un gran trabajo de docencia minucioso, salir a militar con diferentes estrategias, ¿no? Hablar del problema que estamos teniendo en este momento, reconocer los problemas, pero trabajar sobre las propuestas de otros candidatos que realmente podrían llegar a ser una situación muy difícil para nuestro país. Bueno, la clave está en que funcionen las cosas, ¿no? Porque me parece que mi ley, cuando plantea ciertos cambios bruscos en distintos órdenes del Estado, se basa en las cuestiones que son buenas, pero que no funcionan. Salud pública, educación, bueno, distintos sectores del Estado que son buenas que estén, son necesarias, pero cuando no funciona es donde la gente le molesta y es donde ahí toma validez el discurso. Tomemos un tema, la salud pública, yo creo que funciona. ¿Puede mejorar? Sí. Siempre podemos ser mejores en todos, ¿no? En todos. Pero la pandemia fue una gran muestra de que la salud pública en Argentina funcionó. Los chilenos hacen manifestaciones para ser como nosotros, los brasileros quieren ser como nosotros. Los paraguas nos vienen a usar. Exactamente. Entonces, la salud pública funciona. ¿Es caro? Sí. ¿Cuántos de nosotros tenemos personas que tienen problemas, operaciones, problemas oncológicos, que hacen tratamientos en la salud pública, que salen millones, que sostiene el Estado? Y la patria está para eso. ¿Sí? No es una empresa. Esto no es gerenciar el gobierno y ganar dinero. La patria está para justamente proteger a quienes no tienen o quien tiene la vulnerabilidad y no puede pagarse o un estudio o un sistema de salud. Es poner en igualdad de condiciones a todos. Totalmente. Bueno, ¿cómo está Montecarlo? ¿Cómo te estás preparando para el 10 de diciembre? Bueno, Montecarlo... ¿Qué impronta le querés dar? Entiendo que está muy bien y puede seguir mejorando. Nosotros, nuestro equipo gobierna ya hace 12 años. Creemos que realmente transformamos Montecarlo en lo que queríamos y creemos que tenemos que seguir profundizando ese proceso de cambio, ¿no? Muchas obras, muchos servicios nuevos, equipamiento vial, una planta de asfalto, el polideportivo, el hospital, la rotonda. Polideportivo que se hizo para el Mundial de Futsal, ¿no? Antes, en el 2013 hicimos. Mucho antes del Mundial, ¿no? Pero una vez que tuvimos, la infraestructura nos permitió soñar. Y el sueño después fue una realidad. Lo que no significa... Ah, pará, te interrumpió. Chum, papá, escúchame. Atendeme un poquito. Yo no sé si vos seguís teniendo en la entrada de Montecarlo, ese pescado ahí, el dorado, o si tenés la orquídea, no sé lo que hay. Pero yo creo que vos podrías poner una foto mía, de este mono que es el más lindo de Misiones. Y con eso pasás al frente, papá. No sabés el glamour que le vas a dar a Montecarlo. Y si hacemos una foto juntos, la tuya y la mía en la entrada de Montecarlo. ¿Puede ser? Sí, sí, y le sacan al dorado. ¿Dorado es, no? El dorado sacamos. ¿No van a entrar a orquídea? Hay una orquídea y pescado. O ellos dos sosteniendo la orquídea. Claro. El mono quiere figura. ¿Cuántos habitantes tiene Montecarlo? Y arriba de 30.000. Yo creo que en el último dato, que todavía no tenemos certero, cerca de los 40.000 debemos estar. Montecarlo creció muchísimo. Bueno, ¿proyecto, alguna obra importante para tu gestión que la soñás, más allá de que se pueda ejecutar o no después? Sí, yo quisiera ser la costanera de la ciudad. ¿Vos sabés que te estaba por decir eso? Sí, sí, es un trabajo que lo venimos haciendo hace mucho, que estamos en la tercera etapa. Cuando era intendente ya empezamos con el proyecto de preinversión, que es el estudio geológico ambiental de toda la zona. Luego el proyecto ejecutivo, que lo terminamos. Y ahora queremos empezar el año que viene con la obra de la costanera. También queremos potenciar el empleo, queremos tener un parque industrial. Ya tenemos el terreno y estamos gestionando justamente los recursos para poder... ¿Funcionan los parques industriales en los municipios? Digo esto porque hay muchos municipios que tienen parques industriales. Pero me tocó ver algunos con el pasto hasta acá. O sea, hay dos municipios que, no quiero mencionarlos en desmedro de los otros, pero hay dos municipios que potenciaron su parque industrial. Pero después hay muchos municipios que tienen hasta acá, acá afuera, el parque industrial. Funcionan. ¿No convendría asociarse entre distintos municipios y tener un parque industrial único? ¿Oberanz en su momento pensaba eso con Alem y Guaraní, por ejemplo? Creo que no. Sobre todo porque cada uno entiende la demanda que tiene su ciudad. La nuestra la conocemos porque, bueno, la caminamos, vivimos ahí. Y muchos comerciantes e industriales nos piden hace años porque no pueden crecer. Monte Carlo ha quedado chico en el centro. No pueden crecer, no pueden programar, no pueden evolucionar como empresa. Y necesitan un espacio. El crecimiento de esa empresa va a significar mano de obra, empleo. Y tenemos ya varios rubros que quieren instalarse. Y nos falta a nosotros hacer las obras básicas, ¿no es cierto? Llevar energía, agua, los caminos, cortar el terreno, dar cómo asignar el terreno. Y las empresas se van a instalar. Hay gente, empresarios del Dorado que quieren instalarse en Monte Carlo. La verdad que no podemos perder la oportunidad de terminar esa inversión y que... Ya está en marcha. Ya está en marcha, ¿no? El proyecto sería, no intervenimos todavía en el terreno, pero yo creo que va a ser un gran acierto, ¿no? Ya entendiendo la demanda que hay de empresarios que quieren justamente invertir en Monte Carlo. Bueno, además la ubicación, ¿no? Equidistante de Posadas e Iguazú. Es más, yo me perdí de dos grandes inversiones. De grandes empresas que quisieron invertir y que nosotros no teníamos la infraestructura. Cajiba, que se inauguró en estos días en Chaco, tenía la intención de instalarse en Monte Carlo. Y no pudimos darle la respuesta en el momento oportuno. Así que, bueno, es una deuda pendiente que lo queremos hacer porque, bueno, más allá de que Monte Carlo tiene la hierba, la madera, el citrus, esto va a potenciar mucho el crecimiento y la generación de empleo. Bueno, y la fiesta de la flor, ¿no? Sin duda, se viene ahora. ¿Cuándo es la fiesta? En octubre, sí, a partir del... Bueno, si nos invitan, vamos. Claro, que va a llegar la invitación. ¿Vos sabés que nunca fui a esa fiesta? ¿A la fiesta de la flor o en las pocas que no? Bueno, esta va a ser la primera. Que no fui. Mirá que fui a fiesta. Sí. Y hablamos de política nuevamente para finalizar. Trabajo, más allá de que estás en un impas político, imagino que estás trabajando con los candidatos a la renovación. ¿Cómo es ese trabajo? ¿Cómo es esa relación con quienes van a tener que, quizás una dura parada en el Senado, en diputados y en el Senado, para defender los intereses de la provincia? Sí, en este sentido tenemos un candidato con mucha experiencia, ¿no? Carlos Arce, candidato a senador. Me parece que es un hombre, que es el hombre correcto, que conoce muy bien la provincia de Misiones, que ha hecho un gran trabajo acompañándole en este tiempo al gobernador. Y me parece que es el candidato que está preparado, ¿sí? Y nosotros, como provincia, necesitamos tener nuestras voces, tanto en el Senado como en diputados. En el buen sentido de la palabra, negociar nuestro voto para traer obras importantes en la provincia, es esencial. Si nosotros no tenemos presencia en el Congreso, ¿no? Realmente somos una provincia prácticamente aislada. Y más en un escenario muy ajustado que se prevé, donde a nadie le va a sobrar un voto o un diputado, donde se vuelve más valioso el voto de las provincias chicas como Misiones. Por eso es esencial estas elecciones, ¿no? Yo creo que las PASO, muchos, llevaron estas elecciones a control remoto, no dándoles toda la importancia que realmente tiene. El mismo el electorado, ¿no? Hoy hablábamos con Gervasoni, siempre va a votar en menor medida en las PASO y después en las generales es como que... Sin embargo, en estas PASO hubo una gran cantidad, un porcentaje importante de gente que fue a votar. Casi 70, ¿no? Casi 70. Vota de manera diferente porque hay otra dinámica. Cuando hay elección para intendente o gobernador, hay muchos equipos movilizados y muchos intereses en juego. En esta, estaba mucho más tranquilo. Yo creo que la de octubre va a tener la misma dinámica nuevamente que como fue las elecciones para intendente y gobernador. Bueno, al mono. Justo tutorial al mono. Che, amigo. Amigui. Chun, chuncito. Ya empezó, ¿viste? Con los diminutivos. Ese es porque te va a pedir algo seguro, papá. Escuchame. Ya conozco eso. No vas a enojar conmigo, ¿eh? Mira que yo quería ir a comer asado con vos, allá en Monte Carlo. Y con Jorjito Lobato también. No le vamos a dejar fuera al vago, pues. Pero yo no quiero comer en cualquier lado. ¿Dónde quieres? Tiene una mesa así en el medio ahí del salón, ¿eh? El coso grande que tienen ustedes donde se juegan los mundiales de fútbol 5. Ahí quiero ir yo. Bueno, yo te hago una propuesta. Espero la convocatoria, papá. Yo te hago una propuesta. Ahora yo. Yo te hago una propuesta. Vamos a ir a comer juntos en la fiesta de la flor. En la noche de elección de reina, yo te presento la reina y después de presentarte la reina... Sí, te presento la reina y ahí vamos a cenar juntos. ¿Qué te parece? Mirá, comprarle ropa al mono, comprarle un cajón de banana, pero no le llevas cosme. Porque lleva todo el equipo al mono. Sí, bueno. ¿Cuántos somos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Somos como día acá, ¿eh? Todos vamos con un lado atrás del mono. Bueno, no, mono. Sí, sí. Bueno, le invitamos al mono y a ustedes también. Bueno, quiero decir algo. El mono amenazó que venía Chumbarreto, que le iba a pegar duro, que no iba a querer asumir el 10 de diciembre. Blandito estuvo el mono. ¿Qué pasó? Blandito estuvo. Él no quería venir porque tenía miedo al mono. No quería venir porque tenía miedo al mono y terminaron organizando cena juntos. Gracias por estar. Éxito a partir del 10 de diciembre. Y bueno, a trabajar ahora, a caminar la provincia con los candidatos. Gracias, muchas gracias. ¿Se camina un poquito? Se camina mucho. Bueno, gracias nuevamente por el tiempo. ¿Y nosotros nos despedimos? Sí. ¿Ya terminó? ¿Tan rápido? Ah, claro, hoy hay joda por eso. Bueno, así estuvimos en Códigos en la Tele con sonrisas, con alegría, con mucho humor, pero con lo que a vos te importa. Así que nos vemos dentro de siete días acá por este canal por Somos Misiones y por Flow en cualquier momento del día en tu celular, en tu tablet. Así que gracias a la gente de Flow y esta aplicación que anda muy bien en todo el país. Y, por supuesto, para informarse de todo lo que pasa en la provincia, el país y el mundo. Y o mundo, un solo lugar. Revista Codios.com y cada una de nuestras redes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!